Barcelona contra Santos de Brasil, presentación de Neymar en el Camp Nou y también el Tata Martino dirigiendo su primer partido, ahí estaba Messi y Neymar atención con Pedro Pedrito Rodríguez de la pulguita linda, Lionel Messi se quita el arquero, chao papá, 1 por 0 para Barcelona, se ponía de frente al minuto 8 tan solo 3 después Dani Alves, así va a meter el centro y se cruza Leo no Messi, sino el defensor de Santos de Brasil, autogol, Messi para Alexis Sánchez, 3 por 0, se incrementaba la ventaja y apenas era el minuto 21 7 minutos más tarde Alexis para Jordi Alba, Alba para Pedro Pedrito Pedrito, 4 por 0 y entraría en el segundo tiempo Neymar al campo por Pedro hay que recordar, el 26 de mayo de 2013, esta fue la despedida de Neymar con el Santos de Brasil mil lágrimas en su rostro, última ocasión que portó esa camiseta del Santos de Brasil saludaba a algunos ex compañeros y atención con Alexis, este para Cés Fábregas Fábregas que recibe el disparo 5 por 0 el Tata Martino dice que cuenta con Cés Fábregas y Fábregas no aceptó la oferta del Manchester United y Fábregas marcaba otro, 6 por 0 de pie por favor al 74, Adriano con esta oportunidad espectacular golazo 7 por 0, 7 por 0, al 82 Adriano para Fábregas y este a su vez para Jean-Marie Dongu 8 por 0, al 88, tan solo 6 después de ese gol Dongu recibe, se quita uno, deja un hombre en el camino en zona 14 se quita otro, se quita otro, le da Neymar el disparo de zurda al palo y no le quiso meter